Si te gusta ver cosas distintas y quieres darte un descanso de las películas de Hollywood, el Festival de Cine Europeo es una excelente opción. Del 15 al 18 de mayo en Cinemas Galerías se estarán presentando 13 películas y 3 documentales europeos. Todas estas pelis del festival son aptas para todo público y para todos los gustos, desde drama, acción y comedia entre otros. Y por la entrada no te preocupes, pues únicamente darás algo simbólico. Esta es una gran oportunidad para conocer la cultura, la historia, los valores y la idiosincrasia del continente europeo. Si sos estudiante universitario o vivís en los departamentos, tranquilo, porque en junio el festival se traslada a universidades y a centros culturales departamentales. Para mayor información puedes entrar al blog oficial del festival, fcenicaragua.wordpress.com.